Balance de consenso entre la Municipalidad de Ancud y la Serimide Salud de la Región de los Lagos a la hora de evaluar las acciones dispuestas en esta comuna para atender la alerta sanitaria generada por la acumulación de casi 500 toneladas de basura que en su momento no pudieron ser trasladadas para disposición final en Los Ángeles a raíz del bloqueo de carreteras. En reunión de análisis sobre las medidas instruidas para retirar el excedente de basura es que se conoció de la evaluación de las instituciones involucradas en este proceso. Se observa una comuna que tiene muy pocos residuos en las calles y por lo tanto, y a juicio también del señor alcalde, es bastante más controlada la situación, lo cual es una buena noticia porque el origen de esta alerta es justamente resguardar la salud de las personas. Y en ese sentido, en la medida que hemos sido capaces, ¿cierto?, como gobierno, tanto central, regional como local, de poder resolver esa situación, lo que hacemos es justamente resguardar la salud de las personas, que era la motivación que tuvo esta alerta sanitaria. Así que son buenas noticias que hemos podido, como digo, constatar en terreno que efectivamente esos residuos se están disponiendo de buena manera, ¿cierto?, y están abandonando las calles de la comuna de Ancud, que es lo que nos interesa, resguardando la salud de las personas. Yo quiero señalar que aquí la alerta nos ha permitido poder llevar adelante acciones que no es posible desarrollarlas, ¿cierto?, sin este instrumento. ¿Y cómo ha funcionado, cómo se ha operado? Se ha operado principalmente a través del apoyo que se ha entregado por medio de distintos vehículos que nos han permitido llevar mayor cantidad de residuos a Los Ángeles, ya en apoyo a los vehículos nuestros. Hay que señalar también que nosotros, nuestros cuatro camiones compactadores, no han dejado de hacer el trabajo que realizan desde, ¿cierto?, que partimos prácticamente con el depósito de estos residuos en KDM, en la comuna de Los Ángeles. Con la excepción del amplio territorio rural de Ancud, buena parte del excedente de basura ha podido ser extraído y derivado al relleno de la empresa KDM en Los Ángeles. No obstante, la habilitación de una estación de transferencia y camiones de larga distancia, todo lo cual ha permitido otorgarle celeridad al proceso de recolección de residuos. En este momento, el destino final sigue siendo el mismo, el relleno que está en Los Ángeles, y lo que se ha hecho, es cierto, es apoyar con fondos del gobierno central, con camiones adicionales, tanto compactadores como de larga distancia, para poder, en un centro de transferencia que se ha habilitado especialmente para estos efectos, en el relleno de Dorín, en el sector Trapén, y ahí se está haciendo transferencia para poder, finalmente, disponer los residuos en el lugar habitual. Eso ha permitido, obviamente, que los camiones de la comuna tengan un flujo más rápido y puedan ir sacando todo el residuo adicional que se había acumulado. Hoy día yo quiero decirle a la comunidad de Ancud que estamos al día en la zona urbana y se está llevando de acuerdo a los cuadrantes que están planificados y que cada vecino y vecina conoce. La única gran variante incorporada a la alerta sanitaria ha sido el necesario aumento de recursos que se contempló en principio para apoyar el proceso de retiro del excedente de residuos. Si bien la municipalidad de Ancud había hecho un presupuesto de 90 millones para este financiamiento, como gobierno hemos hecho ahora un nuevo presupuesto y ya estamos aportando 195 millones para esta solución, que es para las 500 toneladas informadas por la municipalidad, con una alerta sanitaria de 30 días. Conforme el balance conocido en esta jornada, es casi un hecho que la alerta sanitaria no será renovada y, por lo tanto, concluirá el 30 de junio próximo. Sin embargo, desde el municipio y la Serimi de Salud ya se convino a atender algunos aspectos que dejan la situación vivida en la comuna, como el complementar con recursos el proceso de traslado de residuos que la municipalidad hace hasta Los Ángeles, además de la habilitación de una estación de transferencia para disponer camiones adecuados de larga distancia para cumplir con el servicio de transporte de los residuos, dinamizando así, en el plano local, el servicio de la recolección domiciliaria de residuos sólidos.